anuncio importante anuncio importante anuncio importante brother dime por favor que no es verdad lo que están viendo mis ojos dime por favor que no es verdad señores y señores hoy 24 de junio del año 2024 apareció este comunicado en el cual nos están informando que el día 26 de agosto del año 2024 contra rectum versión global estará cerrando sus servidores y si en este comunicado nos anuncian y nos dicen todo lo que se estará haciendo y se estará llevando a cabo a partir de esta fecha para poder cerrar dichos servidores que en verdad nos ha entristecido mucho es algo que pues muchos ya estábamos esperando que sucediera debido a que hace varios meses atrás nos acaban contenido nuevo a esta versión y eso sí en el vídeo anterior yo había dado un criterio en el cual podría estar pasando dos posibles cosas la una una posible colaboración la cual yo estaba esperando y la otro y la otra pues vendría a ser el cierre definitivo de servidores dicho y hecho el día de hoy nos están confirmando que contra retums estará cerrando sus servidores definitivamente el día 26 de agosto del año 2024 hola qué tal amigos yo soy fer chupén y les doy la bienvenida a este un nuevo vídeo un vídeo realmente triste y es que el día de hoy nos informaron nos llegó el anuncio el comunicado de que los servidores se estarán cerrando definitivamente cuál es el motivo por el cual cierran los servidores yo lo único que sé es que en este vídeo te voy a decir mi teoría o mi opinión personal en base a mi criterio y mi experiencia en juegos que ya han cerrado anteriormente por qué motivo cierran por qué motivo dejan sus funciones bueno es una noticia bastante triste para todos aquellos que jugamos este juego desde el momento de su salida teniendo en consideración que cuando salió yo jugué las tres versiones la versión china la versión de garena y la versión global que me gustó bastante pero sin embargo conforme fue avanzando el tiempo la versión china me gustó mucho pero que sin embargo era un poco difícil de jugar debido al fin y toda esa cosa y aparte de eso pues perdí después mi cuenta de wechat y todo eso y no pude seguirla jugando por lo tanto me quedé con la versión de garena la cual antes de celebrar su aniversario de igual manera cerraron ese servidor en sí me quedé solamente con la versión global esperando de que la versión global no cerrara pero que sin embargo a igual que la versión de garena antes de cumplir su aniversario lo van a cerrar si se viene el cierre definitivo de la versión contra retunce versión global y es que sí señores y señores esto ya se veía venir en los últimos meses cuando una aplicación un juego ya no saca contenido ya no saca actualizaciones aún cuando la versión oficial es decir la versión principal en este caso de la versión oficial de contra retunce es la versión china este juego tiene muchos personajes juegos armas muchos modos de juego dentro de sí mismo y muchos voces que agregar todavía pero sin embargo la versión global ya no estaba actualizando algo a tener en consideración es eso primero que nada en el vídeo anterior yo dije bien clarito que tenía dos dos posibles opciones que iban a suceder y la primera era que se podría estar viniendo una colaboración con las tortugas ninjas motivo por el cual tal vez todos los recursos se los estaba destinando para traer una mega actualización la colaboración con las tortugas ninjas llegó sí pero para la versión china ahí lo disfrutaron lo jugaron y todo pero para la versión global no salió ni una actualización en la cual agreguen algún personaje nuevo y ahí fue donde yo mismo me contradije ya que la versión china tiene todavía una gran cantidad de personajes héroes grado ese grado ss y armas y modos de juego en legión modos de juego adicionales y que se podían jugar tranquilamente se podrían haber agregado a la versión global pero que no los agregaron esa era la pregunta esa era la pregunta del millón de dólares que yo me hacía y decía y por qué no saca lo que todavía falta de salir para la versión global había mucha tela que cortar y entonces es donde entra la temática de van a cerrar servidores porque los cierran simple mi teoría es la siguiente los números eran completamente bajos en comparación a lo que cuesta cada actualización es decir los egresos o los los egresos eran mucho más elevados que los ingresos y si bien es cierto la mayoría de jugadores va a decir pero hay unas tremendas ballenas ahí en el juego no has visto si si las he visto y que realmente me ha sorprendido porque hay gente que le encanta el juego y decidió comprar todo lo que pudiera comprar cada actualización que salía aunque en los últimos meses la verdad no se vio actualizaciones que fueran realmente interesantes hasta el día de hoy que nos dan la tremenda noticia de que el juego estará cerrando definitivamente algo que ha entristecido a la comunidad que todavía queda dentro del juego y eso es completamente triste el juego estará cerrando y este es como que el décimo juego que yo veo o que me toca ver cómo lo cierran y que lo estaba jugando si bien es cierto no completé los mil días más de mil días ya que tiene el juego activo pero sin embargo llegué a los 900 y algo y es algo que me gusta mucho decir por lo menos estuve activo durante un buen tiempo el invertí algo si no es mucho pero sin embargo le invertí en algunos pases de batalla y pues me quedaré nada más y nada menos que con la el recuerdo como por ejemplo esto que estás viendo en pantallas ya quedará simplemente para el recuerdo una vez que cierren servidores tenemos un mes y algo para poder gastarnos ya sean los diamantes fragmentos ir a completar todo lo que tengamos que completar y el día del cierre se estará efectuando definitivamente entre 25 y el 26 el juego simple sencillamente dejará de funcionar ha sido un juego bastante bueno si no tan bueno también como como empezó esto en el momento de su salida contra redons tuvo una muy buena aceptación una muy buena aceptación pero a los pocos días igual lo para no exagerar mucho al poco tiempo de haber salido el juego la comunidad pues lo fue dejando primero que nada porque su modo historia era muy simple muy sencillo y era fácil de jugar apenas conseguías un arma dorada ya podías aniquilar a todos los personajes de en un 2 por 3 es decir su modo historia no era tan complicado de pasarlo e ir avanzando al siguiente modo historia segundo te limitaba por el nivel de experiencia por el nivel de la cuenta es decir tu nivel de cuenta tenía que tener cierto nivel para poder avanzar al siguiente modo de historia lo cual a mucha gente no le gustó porque a la gente le gusta normalmente ir de una jugarlo, jugarlo, jugarlo y es un poquito tedioso cuando te pide que subas el nivel de cuenta para avanzar al siguiente modo de historia Eso realmente era fastidioso Segundo si tenemos que destacar esto de los modos de juego dentro de contra redons versión global se puede decir que tiene dos modos de juego que eran amados por los pocos jugadores que quedaron después de que la gente lo fue dejando Ese es el modo pvp ranked donde te enfrentabas a otros jugadores para poder subir de nivel y cada fin de mes es decir cada primero ibas a reclamar las recompensas si lograbas llegar a un muy buen nivel Flamantes, fragmentos, cosas por el estilo que realmente eran muy buenos Y el modo una sola vida donde demostrabas tu destreza para poder esquivar las municiones, las balas, los disparos de los enemigos e ir avanzando y llegar hasta donde tengas que llegar Esos dos modos de juego eran los más queridos por la comunidad y los demás modos de juego pues eran completamente obsoletos La gente los jugaba ya sea con amigos o en solitario independientemente de como fuera Ahora tenemos que dejar bien claro Salió un modo battle royale Si salió un modo battle royale el cual era muy interesante antes de que llegara a salir Pero en el momento de su salida dio mucho de que hablar Ya que al igual que la mayoría de los juegos battle royale Este también traía bots Y si tu entras a jugar el modo battle royale lo puedes jugar Pero hay un pequeñisimo gran problema Y es que nunca vas a jugar contra otros jugadores Tendrías que jugar 10 partidas para que de las 10 partidas 2 o 3 partidas te toque con otros jugadores Pero de ahí en más digamos 7 partidas te va a tocar con puro bots Este modo battle royale que tenía A mi me gustó antes de que salga Pero cuando me di cuenta que solo eran puro 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 bots Dije no pues osea va a ganar siempre Cuál es el sentido de ganar siempre No, 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 no gustó Pero de ahí en más los modos que les mencioné hace un momento Eran los más queridos por la comunidad Ahora bien se viene el cierre Algo que no esperábamos Que a muchos no gustó Y pues de verdad esto ya Ya en tristeza Ya en tristeza Pero sin embargo vuelvo y repito Yo opino personalmente de que esto es más que todo Porque No hay los ingresos necesarios Aún cuando habían muchas ballenas en el juego Los ingresos no eran los esperados Es lo que ha sucedido Como por ejemplo sucedió con el Apex Legends Que cuando salió fue bien recibido Y muchos jugadores fueron a gastar su dinero en todo Skins y todo lo demás Pero ni siquiera llegó a celebrar su primer año de lanzamiento Y cerraron sus servidores ¿Cuál fue el motivo de su cierre? Lo mismo La economía Es decir prácticamente No tenía los ingresos que se necesitaban Ahora bien Voy a dar una pequeña opinión En base a mi experiencia Y es que si nos ponemos a ver La versión global de Contra Returns Lo que abarca es Norteamérica Centroamérica Suramérica Y parte de Europa Porque para lo que viene a ser Asia Y Oceanía Hay otra versión Habían otras dos versiones Asia la versión china Y lo que viene a ser Oceanía La versión de Garena La cual también cerró Antes de su celebración de aniversario Motivo por el cual Pues prácticamente dejó de funcionar Ahora le toca a la versión global Y cuál es el motivo Pues que los ingresos económicos No son lo suficientemente elevados Como para mantener los servidores activos Dentro del juego Conclusión Tienen que cerrarlos Y se cerrará definitivamente El 26 de agosto Un juego que nos gustó Desde el momento de su salida Para la comunidad que quedamos Y que de verdad Nos entristece Nos entristece Porque bueno Es un juego querido Y pues que lo cierren Pues es bastante Triste Pero bueno Ahora la espera En lo que llega El último día De este juego Voy a seguir subiendo Una serie de videos Espero que les guste Espero que lo compartan Y no sé ¿Qué piensas tú Al respecto De lo que va a suceder Con Contra Retros Versión Global? Digo porque No esperábamos esto Esperábamos otra cosa Pero era Teníamos que ser sinceros Y realistas Porque Habiendo tantas cosas Todavía que sacar De la versión china De la versión global No lo sacaban Conclusión Siempre faltaba algo Así que Señores y señores Ustedes ¿Qué opinan al respecto? Los estaré leyendo En sus comentarios Y ya saben Si les gusta el video Pues dejen su like Su comentario Compartan con sus amigos Y pues de mi parte Lo único que les puedo decir Es un gran gracias Por lo que Le puedo decir al juego Gracias por los momentos De diversión Y más nada Más nada Sin más nada Que decirles Amigas y amigos Un gran saludo A la distancia Y nos estaremos hablando En un próximo video De Fer Chupén Chau 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 Gracias.